hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo un nuevo código de banana eats aunque yo no lo había subido antes pero salió hace bastantes días pero bueno el que no lo tiene acá está el vídeo para que lo pueda ir a poner de todas formas se lo voy a dejar al juego en el link de la descripción de banana eat como también el código escrito para el que no lo tiene bueno el que lo tiene mejor pero yo lo traigo al vídeo del canal un poco tarde porque salió hace mucho pero bueno al menos lo traigo para los que no lo tienen así que bueno ahora sí comencemos con el vídeo de hoy y ahora sí vamos a poner el código que nos va a dar una baliza o una mochila no sé cómo ustedes la llaman para llevar en la espalda del personaje del juego pero antes de comenzar con el vídeo me gustaría que dejes tu like y te suscribas si no estás suscrito por favor que me ayudan muchísimo y también activen la campanita para no perderse de ninguno de mis vídeos porque estaré subiendo vídeos diarios así que bueno activen la campanita así son los primeros en entrar a ver el vídeo nuevo y ahora sí comencemos con el código de banana eats bueno ya estamos en la parte principal del juego y ahora sí vamos a la parte del pajarito de twitter así ponemos el código que les voy a decir a continuación el código es fancy pan cake o sea pancake que es un waffle que nos va a dar gratis para llevar el espalda miren qué bueno que está a mí me encantó porque es totalmente gratis para ustedes y todavía sigue disponible para el que no lo haya canjeado es este que está acá al final que es un waffle que está muy bueno para aquellos que les gustan los waffles acá tienen unas balizas de waffles gratis para banana eats bueno gente este ha sido el nuevo código que todavía sigue disponible para aquellas personas que no lo hayan canjeado así que bueno si vos no lo canjeaste anda rápido y canjealo antes que todo antes que se caduque para que no te lo pierdas así que también en un vídeo anterior les había enseñado cómo conseguir unas balizas también que era para llevar a la espalda de forma de naranja algo así bueno igual se lo dejará acá arriba en el link de la descripción para para que lo puedan conseguir si pueden así que bueno ese ha sido el código de la mochila de waffles espero que le haya gustado muchísimo y si es así déjame un like y no te olvides de suscribirte si no estás suscrito y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos gracias por el vídeo gente nos vemos en el próximo chau